¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, les prometimos una semana intensa, ¿no? Pues les cumplimos. Ayer fue detenida en el aeropuerto de Toluca la profesora Chapaneca, el Bester Gordillo Morales, lavado de dinero, o como rimbombantemente se dice, uso de recursos de procedencia ilícita, es el delito que le imputan. Investida de poder por el Priato, bajo el mando del duende maldito Carlos Salinas de Gortari, mantuvo su liderazgo con mano férrea durante ese sexenio. El de Cedillo y su mayor poder lo obtuvo con los presidentes panistas, con Fox y con Calderón. Henry Monster Peña Nieto, el priista que regresó el PRI a Los Pinos, decidióse y la detuvo a el Bester Gordillo. Ajuste de cuentas, demostración de poder, será la única dirigente sindical que caiga en este sexenio o en estas semanas. Se abren las incógnitas, el paso de los días dará respuestas, si esto es golpe de timón o nada más un pinche el vaso. ¡Órale! La vida es la ruleta, en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No vuelvas a apostar. El doctor Manuel Mondragón y Calv estuvo en el Senado, rindió protesta al ser ratificado como comisionado de Seguridad Pública Federal. El nombramiento se avala por el Pleno de la Cámara Alta, luego de que antier los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Gobernación le dieran el sí a la propuesta del presidente Henry Monster. Esto ocurrió horas antes de que la profesora Elbester Cordillo Morales fuera detenida por la PGR, acusada de lavado de dinero. ¡Órale! La vida es la ruleta, en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Otra nota que se generó ayer fue la de... Bueno, hubo varias noticias ayer, pero lo que está hablándose en este país, en todos lados de este país y también fuera de este país, como por ejemplo en Niman Marcus, lo único que se habla es de la detención de la otrora poderosa maestra Elbester Cordillo Morales por usar 2.600 millones de pesos del sindicato de maestros, del cual era dirigente. ¡Órale! La vida es la ruleta, en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! 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 ¡Órale!